Vamos, 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 venga, vamos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, es nuestro, sí señor, me lo cargué, ole yo. Hola, perleros y asperleras, hoy os vamos a hablar de Clash Royale, el nuevo juego de los creadores de Clashos Clan y que no tiene nada que ver con este juego que hemos estado jugando tanto tiempo. Podemos decir que es el ajedrez del siglo XXI. Accedemos desde la pantalla principal a nuestro perfil, donde podemos ver todo tipo de estadísticas, todo tipo de lo que queráis ver aquí, ¿vale? En ajustes podemos activar música, desactivar efectos, lo que queráis, enlazar nuestros dispositivos, ¿vale? En la parte inferior tenemos un menú y en donde la primera opción es un cofre, pues ahí podemos comprar cartas con las monedas que tenemos o incluso gastarnos dinero para comprar gemas, comprar monedas y podría ir avanzando más rápido en el juego. En la siguiente opción podemos ver todas las cartas que tenemos y nos han tocado los cofres que hemos abierto y en las cuales podemos seleccionar las que usar y no usar en nuestras partidas. En la baraja bélica tenemos, como veis, tres en las que podemos ir combinando los distintos personajes que tenemos, que los conocéis por el Clashos Clan y podemos crear distintas cuadrillas, ¿vale? Y es una cosa que os recomendamos hacer. En el menú de abajo también podemos ver TV Royale, ahí podemos acceder a repeticiones de partidas épicas, ¿vale? Y os la recomendamos ver porque se aprende mucho con ellas. En clan, pues nada, la opción clan, pues ahí tenemos el acceso al clan en el que pertenezcamos. Que no penséis que es un clan como en el de Clashos Clan, que podemos crear guerras y tal. Aquí el clan básicamente sirve para compartir cartas y ayudar a tus compañeros a ir creciendo para que los trofeos del clan vayan subiendo. Como veis hemos compartido una carta que nos ha pedido alguien y aquí también vamos a donar otra carta, ¿vale? Para poder ir creciendo. Nosotros podemos pedir cartas también, como veis en la opción de abajo de izquierda, pero hay intervalos de tiempo los que podemos pedir y los que no. En la pantalla principal podemos acceder a los logros, como podéis ver. También podemos acceder a la pantalla de entrenamiento para entrenar y que no nos pille y para saber cómo va el juego y tal. El registro de actividad, que son nuestras partidas que hemos realizado. Y también, pulsando en la copa, pues vemos las clasificaciones mundiales de clanes, de jugadores, a nivel general, a nivel local, ¿vale? Y nada, vamos a ver si jugamos un poquito. Desde el globo que tenemos con tres puntitos podemos enviar mensajes y especie de GIF para que lo vea nuestro oponente. Aquí el tema está en que, veis abajo lo que sería el elixir, va creciendo, ¿vale? Eso no para de crecer. Entonces, conforme vayamos posicionando nuestras figuras, pues nos irá restándole el elixir que requiera cada una. Y el tema es ese, disponer nuestras figuras lo mejor posible en la pantalla. Conforme vayamos poniendo personajes, nos irán apareciendo más del mazo de cartas que hayamos elegido, ¿vale? La partida está muy igualada aquí. Pero esto tiene pinta de que va a acabar mal, porque él tiene el dragoncito ese, que no sé, que no lo he podido conseguir todavía, y que hace mucho. Aquí el que gana es el que más castillo derrumba o el que derriba el castillo del rey, que es el que tenemos abajo. Bueno, abajo y arriba, es de cada contrincante, ¿vale? Este juego también es importante ir avanzando con cada nivel de cada personaje. Eso se va aumentando con cartas. Tenemos que comprar muchas cartas para que cada personaje vaya aumentando de nivel, vaya aumentando su fuerza, su resistencia. Un estilo a Clash of Clans, pero que como veis es totalmente diferente y os voy a decir una cosa, es súper adictivo. Me gano. Pues esto es Clash Royale. Así es que esperamos que os haya gustado y si tenéis alguna duda, pues nos lo comentáis en los comentarios de este vídeo. Y sin más, os emplazamos a un nuevo vídeo en breve. Muchas gracias, asperleros y asperleras. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.